Este gordito que vemos con estos cachetes y peinado honguito es nada más y nada menos que Davis Orozco La verdad que ni bien pusimos el nombre de Davis en el buscador Soltó estos videitos donde el cambio es notorio Y decirle a toda la gente que estuve así con ustedes que sigan adelante Que sean perseverantes con sus cosas y que sean los primeros en todo Davis dejaba este material para el recuerdo Ahora lo vemos super bien con un look totalmente renovado y un buen corte de cabello De todas maneras debe estar bien asesorado por su amorcito Oye, no, de verdad, perdóneme chicas, pero parecía un Min Pau Parecía un Min Pau, pero ahora se ha peluqueado Solo ha ido a la peluquería, nada más Canta lindo, canta lindo, ahí está Mira Ahí está, ahí viene Solo peluquería, nada más Y es un buen estilista, nada más Todo lo que quieran, pero no bailan Mariela, Mariela Mariela, Mariela Mariela te hace así y tú estás en otro paso Mira, mira, mira Mira cómo baila la señora Sanetti La señora Sanetti baila linda, mira Es un problema de vértebra Y la señora Janet, no sé, que siga conduciendo Escucha La vértebra, la vértebra Tú no entiendes, Janet baila en otros idiomas En otra época, en otra época Yo te estaba defendiendo Yo te estaba defendiendo El ritmo, el importante es el ritmo Eso Importa el idioma El importante es el ritmo Eso es lo que la tiene Chico, pero en el caso de Davis Orozco Lo que yo creo que pasó es que consiguió un buen estilista En el caso de Davis Orozco Él nació feo y tiene que aceptar Mariela Esta es la solución Esta es la solución La misma solución que tuvo Ete El Pozo El colágeno Colágeno Ahí le bajó todo Me da ganas de ir hasta allá Oh, tan bello No, Mariela, ¿qué vamos? No, la jefa se molestó El colágeno Escúchame, Mariela Mi colágeno, tú eres tú Yo te conocí de chiquita Mariela, mi colágeno Tú me conociste de chiquita, era igual Claro Era colágeno, hijita Nada más Recomiéndale a la gente ¿Qué pasa? Que con el tiempo uno pierde el colágeno O sea, si yo me voy a ver así con la parita Con el tiempo Yo también quiero verme así Todos hemos visto cómo ha sido su evolución de Ete No hay más que decir Ella siempre ha sido bonita No No Ella siempre ha sido linda Escúchame Yo creo que en esa época Parecía florita polo Creo que en esa época Davies tenía un muy mal estilista ¿Pueden poner la foto de nuevo, por favor? ¿Pueden poner la imagen? Porque yo quiero verlo de nuevo A ver Davies Orozco ¿Pueden poner ahí? Para ver el pelo ¿El pelo cómo lo tenía? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es que El problema es el pelo, Ete Mira Pero era un niño ¿El problema es qué? El cabello Pues María